que afuera a atropellar literalmente a esta escuadra que no tuvo, la verdad, ni fútbol, pero tampoco personalidad y eso no se le puede perdonar. Viene el séptimo, viene el séptimo, ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡DEL AVE! ¡DEL AVE DE LAS TEMPESTADES! ¡Siete gol por México! ¡GOL AT&T 5G Innovación con propósito! ¡Olvídense del otro lado! ¡Hay que ponderar lo que el América ha aprovechado esta noche! ¡El América está cosechando siete goles en la cancha del Estadio Azteca y en una semana más que perfecta! ¡Tres a Pumas! ¡Tres al Pachuca! ¡Y siete! ¡Siete al Cruz Azul! ¡GOL por México que beneficia a 100 niños de educación básica! ¡Con computadoras e internet en su escuela! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN! ¡Un gol! ¡Que no sé en cuántos lados, cuántos millones de gargantas están gritando en casa! ¡Siete! ¡Siete veces el América!